A días para que se cumplan dos años del asesinato del niño Lorenzo González, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, dijo que aunque no haya arrestos, se sigue trabajando en el caso. Te puedo decir que la Fiscalía y la Policía de Puerto Rico siguen trabajando y laborando en equipo. El mismo compromiso que este servidor y su equipo de trabajo teníamos ese primer día que ocurrió el asesinato, es el mismo compromiso que tenemos al día de hoy. Y cuando el caso esté listo, vamos a erradicarlo para no solamente sostenerlo en regla 6 y en vista preliminar, sino también en juicio. Es importante establecerte que hay un sinnúmero de casos que nosotros, cuando llamamos al Departamento de Justicia, erradicamos. El funcionario añadió que dos casos bien parecidos al del niño Lorenzo que ocurrieron en el 2008 se erradicaron ya en el Tribunal de Bayamón.